Famosos a los que les huele mal la boca Todos estos famosos tienen una gran reputación, pero lamentablemente su aliento no va con su personalidad. Ya sea por sus malos hábitos o por circunstancias de fuerza mayor, a ellos les huyen para evitar una revoltura de estómago. Miguel Bosé El aseo personal no es el fuerte de este cantante español, a quien por lo regular se le puede ver desalineado y en fachas regularmente. Pero a pesar de esos descuidos, famosos y periodistas han comentado discretamente que Bosé no se lava los dientes, lo que le hace tener un mal aliento. Anaí Puente Durante mucho tiempo se señaló que esta actriz y cantante no le olía bien la boca debido a que tenía dientes postizos. Al olor a químico se sumaba que Anaí se pasaba horas sin comer, lo que provocaba que su aliento se amplificara y donde no pocos soportaban estar a su lado. Con el tiempo Puente se volvió a arreglar la dentadura y recobró los buenos hábitos alimenticios, lo que mejoró su aliento. Adela Noriega En los foros de Televisa era un secreto a voces que a Adela Noriega le olía muy mal la boca debido a que era una fumadora empedernida. Los actores que han trabajado con ella han dicho en varias ocasiones que se resistían a besarla en las telenovelas, pues el olor del tabaco era insoportable. Juan Gabriel En su etapa de madurez, el divo de Juárez fue constantemente criticado porque su aliento era muy desagradable, particularmente cuando platicaba con sus interlocutores. Dicho tufo aparentemente no era por falta de higiene, sino porque Juanga tenía varias muelas picadas, donde supuestamente no las atendía, pues le tenía fobia al dentista. Sebastián Rulli Será uno de los más cotizados de la televisión mexicana, pero todo su encanto se va por la borda cuando se trata de besar a alguna de sus coprotagonistas. Con constantes pastillas aromáticas o con goma de mascar, Sebastián Rulli trata de disimular el hedor, ante la sorpresa de las actrices que le ha tocado trabajar con él. Jaime Camil Otro que le encanta la pachanga y que su boca paga las consecuencias de tales excesos es Jaime Camil. A lo largo de su carrera, han sido varias las actrices que se han quejado de su mal aliento, donde Elizabeth Álvarez dijo en una ocasión que tras besarlo en la telenovela La Fe a Más Bella, su olor no era precisamente la de un galán de televisión. Christian Meyer Este actor peruano famoso en Venezuela, Colombia y los Estados Unidos es famoso por tener mal aliento. Su condición se ha hecho tan repetitiva que hasta Christian se ha reído de las críticas que le han hecho por su mal olor de boca. De igual forma, sus propios compañeros de trabajo han hablado del tema y hasta han realizado bromas al respecto. Joaquín Sabina Quizás no haya más famoso más maloliente que Joaquín Sabina, quien ni sufre ni se ha congoja de su dentadura marrón, producto de una fumadera incontrolable y copas a granel. Son pocos los que pasan desapercibida su presencia, pues la boca del cantautor español lleve a varios metros de distancia, tal y como si fuera un cenicero de cantina. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote.